Saludos, saludos Las nuevas tenor, no fue punto Ahí está bailando para ver, Manuel con acá en Santiago hoy me traen las chicas nieve hoy me traen las nieve y todavía no hay castellanas la chica que me traen las chicas baila, baila dos la chicas baila, baila baila, baila...